hola buen día bienvenidos a mi canal hoy tengo a mi hermano que nos va a preparar una salsa que se llama buenas tardes ahorita en un momento vamos a hacer una salsita que se llama salsa agruras está muy sabrosa y muy picosa para que se preparen está muy buena y ojalá les guste aunque pues esperamos que les guste y con mucho cariño no las va a hacer mi hermano es mi invitado de hoy gracias nos vemos más tarde vamos a un poquito de aceite de aguacate chile de árbol la mitad de esta bolsa y dejamos poquito chile tepín chile tepín es poderoso ya hace ratito este es el chile tepín tepín como chile tepín chile tepín ya es tepín chile tepín dejamos tres tres chiles habaneros doce chiles serranos quince chiles jalapeños y cinco tomatitos para que nos salga tanticosa muy bien entonces el chile de árbol y el chile tepín no se no se debe quemar mucho si lo miran entonces nada más en cuanto se empieza a poner un poquito quemadito va para afuera porque si lo dejan mucho muy quemado sabe agrio señores así que por favor tomen su tiempo esto dará unos cinco minutitos mientras vamos a poner agua en el microondas para hacerse la salsita echamos dos cucharas dos cucharas grandes de los tomates una pescacita de cominos pimienta y sal y eso lo metemos un ratito en el microondas vamos a tener dos minutos dos minutos dos minutos y mientras vamos a moler el chile tepín y el chile de árbol se echa con todo el aceite para que sepa bueno acabas el aceite de aguacate es nutritivo la salsita sale muy bueno te lo recomiendo dos y si vean qué rico huele Estarán enamorados Y eso, vamos a morrer Los chiles van a ser con todo el cáscara Bien lavados Vamos a quitar agua nomás Para que se quise a moler Vamos a ver lo que es bueno Esta es la salsa hecha por mi hermano Uno de los más guapos Gracias hermana Si, ah y acá atrás está el otro guapo Y el que nos está viendo también está guapo Bueno y todos Y la tía también bien guapa Listo Listo Wow Se queda la salsita Aquí tenemos al probador que es mi hermano Tomás García Que por cierto que no es tan guapo como yo Pero ahí les va A ver Yo me la he visto buena Sí A ver pruébale ¿Qué? ¿Está rico? Deliciosa Deliciosa Pregate cosita Muy bien A ver tía A ver tía 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 que venga y la pruebe ahora la tía Tía viene de Chicago Y no es nomás a probar mi salsa Se imagina que tan buena está Híjole Está tan buena la salsa como Híjole ¿Está rica tía? Deliciosa Bueno y así quedó la salsa de mi hermano Esta es una salsa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la salsa? ¿Qué onda? Salsa Agruras Ah ok Es una salsa agruras Bueno pues espero que les haya gustado Esta receta que hizo mi hermano Y por favor no olviden suscribirse a mi canal Tocar la campanita y darle like Y pues nos vemos para el próximo video Adiós